El primer tribunal colegiado de la provincia de Santo Domingo conocerá hoy el juicio de fondo a seis ex policías entre estos dos tenientes coroneles acusados de robar 370 mil euros a una mujer que llegó por el Aeropuerto Internacional de las Américas procedente de Europa. Los abogados de estos entienden que este es un caso que surgió de la nada. En este caso no tiene ningún elemento de prueba contundente que pueda con certeza decir que esos seis policías, infelices policías, tienen nada que ver con esta supuesta maleta. Primero, no hay una querella formal por parte de la persona que trajo ese dinero desde Holanda. Es un caso hecho de la nada, de la nada absolutamente. Mira, no hay cuerpo del delito, no hay un solo interrogatorio del Ministerio Público. No hay víctima. No hay víctima, no hay querellante, no hay cuerpo del delito. Ellos estaban en un servicio policial, de los servicios normales de la policía. En el caso están imputados los ex tenientes coroneles Juan David Rodríguez y Alvin Lima Alcántara, el ex capitán Pedro Cleto Rosario, los ex sargentos Juan Manuel Román Mercado y Federico Armando Aibar Fortuna y el ex cabo Luis Manuel Zapata Lucia.